Te agradecemos por elegirnos y unirte a nuestra plataforma. Estamos comprometidos en proporcionar soluciones de mantenimiento, tanto preventivo como colectivo, para diversos tipos de propiedades, desde casas y apartamentos hasta edificios, conjuntos habitacionales, oficinas, locales comerciales e industrias. Más allá de esto, nuestro objetivo principal es brindar oportunidades laborales a técnicos y profesionales independientes que ofrecen una amplia variedad de servicios relacionados con el mantenimiento. Nuestra misión es ayudar a estos profesionales a generar ingresos para sus familias y hogares. Al completar el formulario que encontrarás a continuación, nos facilitarás la información necesaria para conectar contigo con uno de nuestros esposos mandilones, el nombre que damos a nuestros afiliados. Después de recibir tus datos, te proporcionaremos un número de pedido. Este número te servirá como una clave de seguridad para verificar la identidad del esposo mandilón cuando se comunique contigo. Con el número de pedido, podrás proporcionar reseñas, comentarios y valiosa retroalimentación sobre el servicio recibido, además de la posibilidad de otorgar propinas adicionales. Recuerda que los esposos mandilones no tienen un salario fijo, trabajan según los servicios que concretan. Para muchos de ellos, esta plataforma representa una oportunidad para emprender una nueva vida con mejores condiciones económicas. Siempre que necesites un servicio de esposos en arriendo o mandilones trabajando, puedes contar con nosotros para conectar contigo con un esposo mandilón calificado que atenderá tu requerimiento. Agradecemos sinceramente tu confianza en nosotros y estamos aquí para brindarte soluciones de calidad y oportunidades laborales. ¡Gracias!